Para todos los corazones, decepcionaros, esta canción románticamente Asesino, mataste mi corazón, de dolor, de dolor No puedo más, amor, mala hierba, murió mi corazón, con tu amor ¡El grito de la chica! ¡Báilalo! ¡Aquí, allá! ¡Donde quiera que tú vayas! ¡Muñequita, mí! ¡Vuelvanse arriba! 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 ¡Vuelvanse arriba Cuántas noches he llorado por tu amor Cuántas noches he sufrido por tu traición No sabían si vivir o morir No sabían si vivir o morir Y toda mi gente Asesino, mataste mi corazón Mala hierba, murió mi corazón Por tu amor Asesino, mataste mi corazón Mala hierba, murió mi corazón Por tu amor Mala hierba, murió mi corazón Mala hierba, murió mi corazón Mala hierba, murió mi corazón No sabían si vivir o morir Asesino, mataste mi corazón Mala hierba, murió mi corazón Por tu amor Por tu amor Asesino, mataste mi corazón Mala hierba, murió mi corazón Por tu amor Por tu amor Es la vuelticita, esa vuelticita 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 Mala hierba, murió mi corazón Rorte, rorte Mala hierba, murió mi corazón por tu amor, por tu amor Asesino, mataste mi corazón, qué dolor Mala hierba, murió mi corazón por tu amor, por tu amor Anda a ver producciones, Peruca, Valencia, Estar Producciones, El Bóquenes, Guajal, Llenayacucho, Sombreros, Caballero, Alberto Valla Y para nuestros clubes más, en Bolivia, Chile, Argentina, Brasil y todo el Perú Que corto pal de rama, esta es tu inspiración Sabor, sabor Pasito, pasito, suena su besito, pasito, pasito Suena su besito, pasito, pasito, suena su besito, pasito, pasito Sé, 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 tenemos sé, 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 mucha sé, sé, sé Baila que baila, con la muñequita, goza que goza, maravilloso Baila que baila, con la muñequita, goza que goza